Queda el gol, estimado Arturo, vendrá al centro, Maripan, cabezazo de Carrillo, está el gol, Flores, y el gol peruano. En 20 minutos del primer tiempo no veníamos jugando bien. Un gol absolutamente justificado, Perú era mucho más que Chile en los primeros 12 minutos de partido. Chile ha sufrido el rigor del encuentro, están todos anunciando lesiones, le ha costado muchísimo afirmarse en la cancha. No hacía Perú, que ha sido más directo, ha sido mucho más contundente. Juega ahora con Josimar Yotun, el surdo y el balón profundo, está Arturo para sacar, la pelota le dan la espalda, reclama una espalda Arturo Vidal, el centro de Cueva, cuidado Flores, el gol de Pueva. Levanta la mano Gary, como si fuera un saludo. Todo bien, los pies rechazan de salario. Uy, qué peligroso, metieron un pase para Carrillo, salió Arias, el centro, pelota para Yotun y el gol de Pueva. Qué conto nos metieron. Yotun y el 2 a 0 para Perú. ¿Qué pasa muchachos? La salida de Arias es espantosa. Está bien, lo sorprenden de contragolpe, era una situación muy de riesgo, pero la salida de Arias es sanada, considerando que venía José Llull. Como no se lanza, como no se tira, y como la retaguardia había quedado muy, muy desarmada, lo de Yotun es sencillamente poseer y cantar ante un arco que estaba desguarnecido. Juru, cuidado, sale Arias al destiempo para mi gusto. No lo toque Arias, no lo toque, el centro de Carrillo. Descompuesto Chile en el fondo, cuidado a la zurda y al gol de Pueva. Un colapso total de la defensa chilena. Pero además Isla, en esa jugada, yo no lo voy a culpar a Isla. En ese momento, si no está tu arquero, lo único que te tiene que importar es la pelota. Ir sobre la pelota, bloquear la pelota. Lo demás da lo mismo, las posiciones. En ese momento, porque es una emergencia en el fondo. Trauto se defiende por la pelota Perú, lo está haciendo bien. Tapia, Tapia, profundo para Guerrero, 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 Guerrero. Guerrero y el tercero, Guerrero y el tercero. Guerrero y el gol para el tercero. Tres para Perú, cero para Chile. Increíble, pero siento. Continuó el año pasado en Estados Unidos un rectoso. Es partido, evidentemente, de otra característica. Con muchos cambios. Vamos a ver. Habilitadísimo, nada que decir. Habilitadísimo, Guerrero. Tres a cero entonces. Golea, Perú, Chile en la estación final. Queda un largo camino. Hay un partido por el tercer lugar con Argentina que va a ser muy importante ganarlo. Pero hay que juntar ese camarín.